Buenas tardes profesor Adamaris, compañeras. En este momento quiero hacer mi aporte dejando mi reflexión o el resumen de mi reflexión en la unidad 2. Como lo menciona las preguntas problemicas, la primera parte tiene que ver con la educación en línea o el principio de educación en línea y cuáles fueron las reacciones. Como vimos la educación en línea parte desde hace mucho tiempo, no solamente desde el inicio del internet o desde que se empezó a aplicar el internet, sino desde el inicio del correo postal. Posteriormente con la aparición progresiva de las tecnologías se fueron incorporando términos como el computer-based teaching, que después básicamente es enseñanza basada en computadores, el computer-based training, que permite un entrenamiento basado en computadores, teleteaching and learning a través de la televisión, interactive learning, que fue ese paso hacia la interactividad. Después siguieron apareciendo nuevos modelos como el intelligent computer-assisted instruction, que tiene que ver un poco con la parte de la incorporación de las nuevas tecnologías y mucho y muy parecido a lo que conocemos como enseñanza en línea. Luego el teaching software, que fue la implementación de plataformas educativas de autoaprendizaje. Electronic distance education, que tuvo que ver principalmente con la implementación del correo electrónico. Y el online learning, que es lo que conocemos como educación en línea. Estos nuevos momentos o nuevas incorporaciones de nuevos términos a través de la tecnología, pues fueron teniendo sus respectivos amigos y enemigos, como en todo momento histérico, dicho de alguna manera. Se veía la resistencia al cambio, se sigue observando hoy en día la resistencia al cambio, como se observaba en uno de los foros, pues estos momentos o estas nuevas tecnologías aplicadas a la educación, también tuvo sus personas que lo defendían y que estaban en contra. A nivel de interacción, es importante recalcar que esta se presenta no solo entre estudiantes y con el docente, sino entre los estudiantes sin tener en cuenta al docente o entre los estudiantes con las herramientas y recursos. Y pues como se presentan diferentes tipos de interacción, también se presenta un aprendizaje diferente dependiendo de las habilidades de cada aprendizaje. Teniendo en cuenta la relación de estos elementos con la teoría de los tipos de aprendizaje, es importante destacar que mientras algunos estudiantes tienen mayor facilidad para el aprendizaje al leer y simplemente exponer sus teorías, otros tienen más facilidad para aprender a través de la interacción con los demás miembros de la comunidad virtual. De la misma manera, la virtualidad, las diferentes modalidades de tiempo y espacio, como el mismo tiempo, mismo espacio, mismo tiempo, diferente espacio, y diferente tiempo, diferente espacio, son las más comúnmente presentadas en estos ambientes virtuales, dan lugar a diferentes tipos de interacciones. A nivel de enfoques pedagógicos, es importante recalcar que la educación ha convivido históricamente con diferentes modelos. Se habla de un aprendizaje virtual desde el estudio personal y desde la interacción. Sin embargo, el aprendizaje está ligado principalmente a los procesos cognitivos implicados durante las actividades realizadas, más que en la tecnología que se utiliza. Por tanto, deberíamos preguntarnos cuál es el modelo pedagógico que mejor se adapta a la educación virtual. Y pues en ese orden de ideas surgen dos muy importantes. El constructivismo es el primero, que nos recuerda que el conocimiento se construye a partir de la interacción y que cada persona debe aprender a partir del descubrimiento y de sus propias fortalezas y habilidades. Por otro lado, tenemos el conectivismo, que nos indica que el conocimiento no es absoluto y no solo se construye a partir de las vivencias y experiencias, sino que también juega un papel importante la interacción con los demás, la forma como estos comprenden las preguntas y soluciones a problemas. Es decir, se puede llegar a diferentes metas por diferentes caminos y la forma como cada aprendiz o vivencia merece ser compartido. Por tanto, la interacción desempeña en rol vital. Sin embargo, es importante destacar que este llamado nuevo modelo, el cognitivismo, no lo es tanto, ya que ha tenido diferentes aplicaciones mucho antes de una enseñanza virtual, como cuando Pierre Ford lo implementó en el modelo aplicable a cualquier nivel de institución, que es lo que hoy se conoce como el aprendizaje personalizado o la educación personalizada, que comparte tres principios fundamentales de la educación en línea, que son la autonomía, la singularidad, el respeto por cada estilo de aprendizaje y la apertura o la socialización. Con estos tres enfoques o con estos tres elementos, se ha venido trabajando en la educación personalizada y se ha implementado también a la educación en línea. En la parte de las expectativas, es importante destacar que tanto maestros como alumnos esperamos algún impacto de la enseñanza virtual, sin embargo, no esperamos exactamente lo mismo. Si bien los maestros estamos de pronto pensando en la transformación de la sociedad o de una revolución educativa, estamos esperando también que los estudiantes tengan un mayor pensamiento crítico y que logren clasificar la información o la logren utilizar en la forma apropiada, sabiendo mantener o guardar lo relevante y eliminar lo poco importante, los alumnos están de pronto esperando cosas diferentes, como clases motivadoras. Si bien es cierto que están esperando un aprendizaje significativo, tal vez lo están esperando mucho más pensando en que las clases sean dinámicas o buscando intercambios culturales. De la misma manera, están esperando una interacción a nivel virtual o presencial y pues, como acabo de mencionar, también esa interacción con personas que pueden pertenecer a la misma cultura o a una cultura diferente, preferiblemente. Gracias. 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 Gracias.